En Zitacuaro, Michoacán, acudió a votar el candidato del PRD a gobernador, Silvano Aureoles, en una casilla que ya mostraba importante número de votantes ante el retraso en su instalación. Tras emitir su sufragio, Aureoles Conejo reiteró su llamado a la participación ciudadana a ejercer su derecho al voto. Que salgan a votar, que aprovechemos, que además el día mereció muy bonito, que podamos cumplir cabalmente con esta responsabilidad cívica y creo que es muy pertinente que salgamos, que participemos, es la única forma en que podemos ayudar y podemos contribuir a que nuestro Estado salga adelante. Aseguró que en las primeras horas de este domingo tuvo reporte de que la gente acude a votar en la mayor parte del Estado de manera regular y espera que así ocurra durante toda la jornada. Hasta ahorita no tengo ningún reporte de foco rojo, sé que todo está transcurriendo con normalidad, detalles menores, se robaron una casilla en Páscuaro, se instalaron algunas un poco tarde, pero en general todo ha transcurrido hasta ahorita con normalidad y yo espero que así siga. Silvano Aureoles acudió a votar acompañado de sus hijas, saludó a varios de sus paisanos y bromeó con ellos antes de ingresar a la casilla a emitir sufragio y posteriormente habló con los periodistas. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuasar TV.